El gobierno cubano mira de reojo las elecciones de noviembre en Estados Unidos y tiene claro cuál sería el peor escenario para las relaciones bilaterales. El peor es que ganen los republicanos, es el peor escenario. Ahora, porque sería una continuidad, por lo menos, de la actual política de agresividad contra nuestro país y de la actual política de agresividad hacia América Latina y el Caribe. El gobierno de Donald Trump dio marcha atrás a la política de apertura que inició su antecesor Barack Obama, que restableció relaciones en 2015 tras medio siglo de antagonismo. Durante 2019, Washington reforzó el embargo vigente desde 1962 e incluso en medio de la pandemia criticó el envío de brigadas médicas cubanas a 24 países para luchar contra el coronavirus. Yo diría que la relación está en el punto más bajo de los últimos años. Pero es muy difícil ser superlativo y decir cuál es el momento más bajo de la relación. Hay que recordar que este país ha sido objeto de invasión militar, de agresión, de invasión militar, de amenaza nuclear. El pasado 30 de abril, un emigrado cubano disparó 32 balazos contra la fachada de la embajada cubana en Washington, un acto calificado de terrorista por la Habana. Aunque el atacante fue detenido inmediatamente, Cuba no ha recibido ninguna comunicación oficial de la Casa Blanca, lo que considera un silencio cómplice. A pesar de la tensión, la isla descarta tomar la iniciativa en una posible ruptura de relaciones. No es la intención, pero nada se puede descartar.